Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. El FC Barcelona se ha marcado el firme objetivo de dar salida como sea en este mercado de fichajes al delantero neerlandés Memphis Depay. Existiendo una serie de pretendientes en la Premier League como Tottenham, Manchester United o Arsenal que en mayor o menor medida habrían preguntado por la situación del atacante de 28 años en el Camp Nou. Sumándose ahora un nuevo candidato para su fichaje como es el Newcastle United. Según apunta el diario Sport, la idea del Barcelona de aceptar cerca de 15 millones de euros para dejar marchar a Memphis Depay provoca que el delantero neerlandés sea una gran oportunidad de negocio para cualquier club que desea hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. Siendo para el Newcastle una alternativa más que interesante para ir dando forma a un proyecto deportivo que tras lograr la permanencia el curso pasado quiere mirar hacia Europa a lo largo de la 2022-2023. Algo para lo que necesitará de jugadores de gran calidad como es el caso de Depay. Con la llegada de Mohamed Bin Salam, el Newcastle United sabe que el potencial económico para frotar ciertos fichajes es más que suficiente. Existiendo esa ya mencionada intención del Barcelona de reducir todo lo posible el precio de salida de un Memphis Depay que, recordemos, llegó gratis procedente del Olympique de Lyon y que ahora podría tener una nueva oportunidad en la Premier League. Después de pasar sin pena ni gloria en su momento por el Manchester United. Por tanto, aquí dejamos el interés del Newcastle por Memphis Depay. No es el primer grande de la Premier que se interesa por el delantero holandés del FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de la última que ha liado. El FC Barcelona de John Laporta en Estados Unidos antes del Clásico contra el Real Madrid. El FC Barcelona se medirá este sábado a las 5 horas ante el Real Madrid en el segundo amistoso de la gira por los Estados Unidos. Xavi Hernández ya está reunido con el equipo en Las Vegas y contará con todas sus nuevas incorporaciones para presentar un once más competitivo ante el actual campeón de Europa. Sin embargo, hay otros detalles que han cautivado la atención del aficionado culé dentro del territorio norteamericano más allá de este partido tan trascendente. Un año después de que John Laporta ganara las elecciones presidenciales del conjunto azulgrana, su equipo de publicidad ha vuelto a repetir la misma fórmula de aquella famosa fachada bajo el lema de ganas de volver a veros. Esta vez ha sido a través de un video promocional en la parte exterior del Hotel Palms, mismo donde se encuentra concentrado el Barça en las horas previas al Clásico. El responsable ha sido nuevamente el publicista Lluís Carrasco, quien ha retratado al presidente en una pantalla gigante del recinto hotelero con la frase Somos el Barça pero tranquilos merengues, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. La iniciativa se puso en marcha a las 19 horas local y también se puede leer tanto en inglés como en catalán. Además también aparecen registrados Pierre-Emerick Aubameyang, Pedri, Gabi y Ansu Fati, junto con una apuesta al Blaugrana, haciendo eco de una de las ciudades con más casino del mundo. El primer equipo del Barcelona recibió la bienvenida a la ciudad del pecado con el calor del desierto, un factor que podría ser clave durante el choque ante el grupo de Carlo Ancelotti. Las temperaturas se han ido elevando de manera exponencial durante el verano en todo el mundo, alcanzando los 43 grados centígrados al momento en que los culés aterrizaron en Nevada, un dato que no puede ser pasado por alto en la planificación del entrenador. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de relevo en el que se hace eco del nuevo mensaje de Laporta a Real Madrid antes del Clásico.